¡Hey! ¿Cómo están chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en Naruto Fighting Arena. Podremos elegir cualquier personaje de Naruto y pelear contra todo el mundo. Así que no olvides dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para llegar a los 600.000 suscriptores. De primera, hemos elegido el personaje de Naruto y cuenta con 5 técnicas. Modo Chakra, Combate Normal, Clone de Sombra, Rasengan Vermilion y Rasengan Normal. ¡Para haceros una demostración! ¡Cargamos el Rasengan y se lo lanzamos a Minato! ¡Nuestro padre muere! ¡Ahí está! Cuando golpeamos le quitamos un montón de vida y nuestro objetivo será derrotarle. Así que cuidado con su Rasengan, Clone de Sombra, aparece. ¿Y qué le ha pasado, tío? ¡Se ha caído al suelo! ¡Qué pringao! ¡Vamos, compañeros! ¡Sígueme antes de que te derroten! ¡Oh, shit! ¡Está atacando a Minato! ¡Cargamos el Rasengan y chocamos! ¡No me lo creo! ¡Qué tremenda locura de batalla! Volvemos a sacar los clones, mucho cuidado ya que Minato está bastante chetado. ¡Y cargamos el Rasengan Vermilion de color rojo! ¡Uno de los más chetados! ¡Desaparece de mi vista! ¡Ahí está! ¡Completamente derrotado! ¡No me lo creo! ¡Acabamos de vencer a una persona! Y este modo no es el único que tenemos, sino que podemos activar el modo Chocro de Kurama. Ahora contamos con las cuatro colas y haremos muchísimo más daño. Por ello, vamos a atacar rápidamente a este tío. No se lo esperaba para nada, no se lo esperaba para nada a la que se ha llevado Clone de Sombra. ¡Oh, shit! ¡Cuidado con ese ataque! Este tío parece bastante pro que a lo carga todos los ataques y golpea. Por ahora le estamos dando una paliza increíble. Si no quieres tener problemas, no te enfrentes a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Un simple golpe y lo derrotamos! ¡Perfecto! Como quiero probar bastantes personajes, vamos a usar un poquito más a Narutito. Y dejaremos que nos derroten para elegir a otro nuevo. ¡Wow, chaval! ¡Naruto modo sabio de los seis caminos! ¿Qué es eso? ¡Ayuda, por favor! ¡Está muy chetado! ¡Vamos, Calo! ¡Úsalo todo! Pero este tío nos va a reventar. No sabía que esa forma estaba tan chetada. ¡Es una locura! ¡Vamos, vamos, Naruto! ¡Quiero enfrentarme a ti! ¡Veremos si puede vencerme! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡También lo hemos derrotado! ¡Somos buenísimos en este juego! Por aquí tenemos a Sasuke, Minato, Naruto, Gaara. Hay un montón de personajes. No los voy a nombrar a todos, pero no estaría para nada mal elegir a Kakashi. ¡Ojo! ¡Somos Kakashi Hatake! ¡Contamos con seis habilidades! ¡Qué locura! ¡Probaremos la hoja relámpago! ¡Primera técnica que tenemos! ¡Cuidadito, Komitsuki, que está mamadísimo! ¡Esquivamos los ataques! ¡Y ahora atacamos! ¡Es el momento! ¡Chidori! ¡Golpea! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! Le damos bastante vida. ¡Rugido del dragón de fuego! ¡Oh! ¡Vale, lo ha esquivado! Será mejor que tengamos una buena distancia preparada para cuando queramos usarla. ¡Qué tremenda locura de Jutsu nos está lanzando! ¡Ahora es el momento! ¡Gran bola de fuego! ¡Esquivamos! ¡Y ahora sí que sí! ¡Golpea! ¡Pero es que tarda muchísimo, Kakashi, amigo! ¡Nos podemos dormir antes de que tú hagas el ataque! ¡Veamos si ahora podemos atacar con la gran bola de fuego o la de agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡30 de vida! ¡Estás perdido, compañero! ¡Vamos! ¡No nos han derrotado todavía! ¡Parece que somos demasiado buenos jugando a este juego! ¡Probaremos el dragón de agua! ¡Le quitamos un montón de vida y también el combate! ¡Que lo deja derrotadísimo en unos instantes! ¡Hemos probado casi todos los ataques de Kakashi! ¡Pero venga, quiero utilizarlo un poquito más! ¡Le hemos dado una paliza a todo el mundo! ¡Pero esto no se ha acabado! ¡Ven aquí! ¡Si no, amigo! ¡Voy a destruirte! ¡Rugido del dragón de fuego! ¡Le golpeamos! ¡Ay, casi! ¡Bueno, no importa! ¡Dragón de agua! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos la batalla bastante controlada! ¡Cargamos también la gran bola de fuego! ¡Y con la hoja relámpago del Chidori le destruimos! ¡Sabes qué? ¡No voy a vencerte con Jutsu! ¡Sino a puñetazo limpio! ¡Unos golpecitos! ¡Y derrotadísimo! ¡Kakashi, amigo! ¡Está mamadísimo! ¡Siguiente personaje que vamos a elegir! ¡Rock Lee! ¡Ojo! ¡Qué calvorotas! ¡Vaya pelo que me traes, amigo! ¡Vamos a probar sus técnicas! ¡Porque Rock Lee es bastante feo, pero muy, pero que muy mamadísimo! ¡Primero de todo, usaremos el combate de Taijutsu! ¡Activado! ¡Golpea! ¡Qué locura! ¡Lo hemos reventado de un golpe! ¡También tenemos técnicas como el loto primario! ¡Si se nos acerca, este tío va a morir! ¡Cuidado con la lava! ¡Oh, sí! ¡Corre, Calo! ¡Anda de que lo golpea! ¡Y usa loto primario! ¡Le hemos pegado una patada, pero no ha funcionado! ¿Qué está pasando? ¡De nuevo, Taijutsu! ¡Golpea! ¡Lo estamos reventando, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Cuidadito! ¡Tenemos que esquivar esos ataques! ¡Mira el pedazo de dragón que ha lanzado! ¡Vamos a abrir las puertas internas! ¡Recuperamos la vida! ¡Y qué chetada! ¡Cargamos la patada de la apertura! ¡Oh, shit! ¡Qué reventada, chicos! ¡La estamos destruyendo! ¡Qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le queda un golpe! ¡Vas a caer frente a mí! ¡Ahí estaría derrotado! ¡También tenemos a Naruto! ¡Será mejor que salgas corriendo porque estoy en mi forma más chetada del mundo! ¡Cargamos el loto primario! ¡Y a ver, a ver, a ver si se lo podemos lanzar a algún enemigo! ¡Como ahora, por ejemplo, a Naruto! ¡Loto primario! ¡Le reventamos! ¡Cuidadito porque hay un montón de Naruto transformados! ¡Sí, la verdad que nos quieren reventar la cabeza! ¡Pero vamos a intentar que no nos toquen! ¡Cargamos el loto primario! ¡Y se lo hacemos a Naruto! ¡Para reventarle! ¡Ahí está! ¡Destruidísimo! ¡Rockli está completamente chetado! ¡Chavales! ¡No he visto personaje que esté más mamadísimo! ¡Usaremos Seiyutsu para reventarle! ¡Golpearemos un montón de veces! ¡Hasta vencerle! ¡Le queda 30 de vida! ¡Esquiva toda la lava! ¡Golpea y destruye! ¡No nos ha matado todavía ni una vez! ¡Qué tremenda locura! ¡Fuerta de la apertura! ¡Patada! ¡Vamos! ¡Conseguimos también derrotar a Neji! ¡Me parece que este personaje está mamadísimo! ¡Por último, vamos a por Naruto! ¡Ahí estaría! ¡Todos reventados! ¡Vamos a cambiar de personaje porque este está chetadísimo! ¡El siguiente que usaremos! ¡Nada más y nada menos que Boruto! ¡Tiene 6 técnicas Rasengan! ¡Vamos a probar cómo es esa técnica primera de todas! ¡Obviamente la más normal de Naruto! ¡Rasengan contra Rasengan! ¡Vamos allá! ¡Le golpeamos! ¡Tenemos también el golpe de iluminación! ¡Que no tengo ni idea de lo que hace! ¡Pero se ha muerto Boruto frente a nuestra! ¡Volvemos a cargarlo! ¡Y lanzamos un rayo que le destruye! ¡Estilo de viento! ¡Rasengan! ¡Cuidado porque parece un Susano! ¡Tendremos que esquivar todos sus golpes y darle! ¡Clones de sombra! ¡Vamos! ¡Golpeamos todos juntos hasta vencerte! ¡Vamos, clon compañero! ¡Tenemos que acabar con él! ¡De una vez por todas! Parece que todo el mundo se está pegando por esta zona Así que vamos a acercarnos con mucho cuidado Ya que esta forma no es tan chetada No está nada mal Pero Rock Lee era bastante más poderoso Así que carga el Rasengan desvanecido ¡Y lánzaselo! ¡Le golpeamos! ¡Uy chaval! ¡Muy cerca! ¡Muy pero que muy cerca! ¡Este tío está completamente solo! ¡Qué invocación más increíble! Usamos el golpe de destello Que nos permite atacar desde lejos ¡Cuidado con las bolas! ¡Clón de sombra! Y además estilo Rasengan ¡Solo puede quedar uno! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Me ha vencido! Aunque creo que a él la hemos también golpeado ¡Rasengan! ¡De desvanecimiento! ¡Lanzamos y casi golpeamos chicos! Lo bueno es que este ataque es a distancia Y podemos llegar a golpearle ¡Vamos otra vez! ¡Ahí está! ¡Nada pero que nada mal! ¡Este personaje! Uno que puede estar muy muy guapo Sería Gaara de la arena Chicos Condamos con 5 habilidades ¡Gaara tío! ¿Qué te ha pasado? ¡Está feísimo! ¡No! ¡Qué locura! Batalla Gaara contra Rock Lee Nos va a dar una paliza increíble Nos va a dar una paliza increíble Activamos el estilo de arena Y vamos a atacar con todo Literalmente No sé qué ataques tenemos Pero se los vamos a lanzar Barrera de arena Capa de arena Y Riptide ¡Buah chaval! Parece que nuestro personaje No tiene muchos ataques físicos Pero le permite Encerrarle un montón de veces ¿Qué pasa Rock Lee? No puede moverte tío ¿Creías que iba a ser fácil derrotar verdad? Pues te la estás llevando Volvemos A golpearle de lejos Y Rock Lee Derrotadísimo Creo que la quinta habilidad Nos permite Defendernos de los enemigos Creando una cápsula Por si acaso Estamos en apuros Vamos a salir Y a probar La barrera de arena Parece que no funciona Le estoy dando Y no hace nada Vamos amigo Lanza la barrera Maldita sea Capa de arena Nos protege Frente a los ataques Y con los pinchos Podemos hacerle Un montón de daño De nuevo Pinchos Y desde lejos Riptide Golpea con la arena Y destruye Me parece Completamente increíble Que todavía Nadie haya sido Capaz de derrotarnos La verdad que parece Que somos bastante buenos Pero bueno Vamos a ir a la parte de afuera Quiero comprobar Si se puede salir Aunque antes Lo siento Minato Pero voy a atacarte Riptide Se viene Una batallita Bastante épica ¿Quieres golpearme Con el Rasengan? Venga Acércate amigo Yo te dejo Golpeame ¿Qué te pasa tío? ¿Por qué no me pegas? Ven aquí Si no quieres pelear Entonces atacaré yo Cápsula de arena Golpeamos con Riptide Mucho cuidadito Y lo terminamos derrotando Facilísimo A ver A ver A ver A ver ¿Podemos salir de con hoja? Yo supongo que no La verdad Yo la verdad Supongo que no Porque si no Esto va a ser Una tremenda locura Ostras Estamos fuera No me creo que se pueda llegar Tan lejos Ojito Siguiente personaje Minato Namikaze El padre Naruto Dios Trueno volador Rasengan gigante Y Rasengan normal Si no me equivoco Con el día del trueno Podemos Desaportarnos Mucho más lejos Esto la verdad Que no viene perfecto Tanto como para acercarnos Como para alejarnos De enemigos Poderosos Vamos Aquí está Rasengan gigante Golpea Vamos a usarlo todo Literalmente Rock Lee Será mejor que te espabiles O vas a morir Cargamos de nuevo Rasengan gigante Y golpea Este tío no se entera de nada Será mejor que me ataques De otra manera O vas a terminar Siendo Derrotado Mira, 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 mira Viene nuestro hijo Como está Pequeñito Hace mucho que no te veía Muere No te quiero a mi lado Lo siento Naruto Será mejor que salgas corriendo Voy a reventarte Cuidado Rasengan gigante No puede ser Me ha golpeado Volvemos A atacarle Ahí está La verdad Esto está muy Pero que muy igualado Nos acercamos Rápidamente Golpeamos a puñetazo limpio Cargamos de nuevo El Rasengan Y no huyas Hijo mío Voy a vencerte Ahí Estaría Vamos Naruto Lo siento Hijo mío Te quiero Minato No tiene muchas habilidades Pero las que tiene Están bastante bien Muere Quita de mi camino Esa forma está muy chetada Será mejor que tengamos cuidado Rápido Usamos el Kire Shin Y salimos corriendo ¿Qué pasa Naruto? ¿Crees que iba a ser fácil de vencer? ¿Verdad? Pues venga Acércate Que te la vas a llevar Bueno, bueno, bueno Qué paliza le estamos dando a todo el mundo Rápido Kire Shin No Me ha golpeado Me ha golpeado Carga el Rasengan Deja de oír Naruto No seas un cobarde Pelea como un hombre contra mí Te has hecho bastante grande Así que puedes enfrentarte a tu padre Derrotado también Yo no entiendo por qué nadie es capaz de vencerme Es una locura lo chetado que estamos en este juego Misuki No huyas Viene aquí papayito a vencerte Golpeamos Y me parece a mí Que en este vídeo Nadie va a ser capaz De derrotarnos Vamos Ahora estoy Entre elegir a Sasuke O Deidara Pero creo que estaría guapo Probar una Gatsuki Mina de arcilla Explosión Y Fénix de arcilla Por aquí parece que tenemos Un contringante Vamos a esperar a que aparezca No huyas Lo siento Pero tu final se acerca La mina de arcilla Podemos lanzar hasta arañas Que chetada Esto es una tremenda chetada Ponemos más arañitas Venga Ataca a tu compañero Explota Las lanzamos todas Y le continuamos reventando Cuidado porque también nos hacen daño a nosotros mismos Que extraño Se pega ahí Ahí está Derrotado Veamos como se portan las habilidades de Deidara en combate Primero de todo Lanzamos las arañas explosivas Venga Alguien quiere una arañita Te la regalo Cuidado 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 Lanzamos arañas por todos lados Van a comenzar a explotar Así que yo que tu no me acercaba Dejamos una por aquí Nos está golpeando bastante Activamos el Fénix de arcilla Y le golpeamos Ok 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 Poco a poco Con un poco de estrategia Podemos reventarle Fénix de arcilla Lanzamos una poquita Más de explosiones Y de nuevo el Fénix Que termina destruyéndole Aunque quita muy poca vida Creo que este es uno de los peores personajes del juego Ya que quita muy pero que muy poco daño Fénix de arcilla de nuevo Puede que lo terminemos derrotando Pero porque el tío está quieto Ahí está Dejamos una poca de bomba Cargamos el Fénix Y no ¿A dónde te vas? ¿Dónde te sentaste Fénix amigo? ¿Dónde te fuiste? Oh Está reventado Está reventadísimo Vamos allá Desplota Y muere Sasuke compañero Llega tu turno Veamos tus habilidades Tiene 5 Probemos el Chidori maldito Sale de color morado Como si tuviese la maldición Vamos a usarlo Contra ellos A ver cuánto daño le quita 30 Nada mal ¿Qué estáis haciendo aquí escondidos? Cosa no muy buena Rugido De fuego Cuidadito que se acerca Parece que están haciendo equipo Así que tenemos que derrotarles 1 a 1 Le golpeamos Con la gran bola de fuego Chidori Y destruido Su compañero parece que ha salido corriendo Pero no tiene esa escapatoria Míralo 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 Como está intentando huir Utilizamos la bola de fuego Golpeamos Rugido Del dragón Le golpea Le quita un montón de vida Sombra De la hoja Oh Vamos allá A la técnica de Rock Lee Que locura Solo me queda Un último ataque Para vencerte En este servidor Parece que la gente Que está jugando Son niños de 3 años Porque son demasiado malos Pero bueno No importa Mucho mejor Así ganamos Los combates Chidori Golpeamos A Mitsuki 30 de vida Unos últimos ataques Y te vas Para tu casa amigo Tasuke no tendría más habilidades Así que vamos a pasar al siguiente Que veamos cuál sería Nada más y nada menos Que el más chetado de todos Naruto De Shippuden Con este personaje Nos vamos a poder transformar En el modo Kurama Tenemos también Rasen Shuriken Así que vamos a probarlo Rápidamente Rasen Shuriken Vamos allá Le golpea Se está poniendo a saltar Para ser nuestro amigo Cuidado amigo Como me golpes Voy a darte una paliza Soy el más fuerte del servidor Míralo Sabía que iba a pegarme Clon de sombra Aparece Rasen Gigante Y desaparece Lo siento Pero yo no quiero amistades Yo no quiero Tener amigos Soy como Sasuke Vamos Ahí está Activamos Rasen Shuriken Y desaparece Tremenda locura Las habilidades Que tiene este personaje Es el más chetado de todos Cargamos El Rasen Shuriken De nuevo Y lo destruimos Vencidísimo Casi nos derrota Ojo Gran adversario Pero no ha sido suficiente Me parece Completamente increíble La velocidad Que tiene Naruto En esta forma Y que vamos rapidísimo Le podemos dar una paliza A todo el mundo Vamos 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 Pelea contra mi Pelea 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 Voy a derrotarte ¿Por qué estás huyendo? No sabes Que no te va a servir De nada Rasen Shuriken ¿A dónde lo han mandado Naruto Junto al cielo? Con Jesucristo Nuestro Señor En esta batalla Solo puede cargar uno Quien gane Será el más poderoso De este server Así que vamos Cuidado Tenemos bastante Poquita vida Golpea Kuntai Jutsu Ahí está Cargamos el Rasengan gigante Y vamos a golpearle Un último golpe Oh shit Oh shit Rasen Shuriken Vamos allá Y lo derrotamos Y lo derrotamos Chavales Somos el más poderoso De este juego Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Hemos probado Un montón de personajes Este juego Está muy guapo Así que no olviden Dejar un pedazo De like Suscribiros Al canal Y nos vemos En la próxima Chao, chao